Hola que tal como estan? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier y en este video vamos a ver a esta bebita que nació aquí en el taller de Ternocito Reborn Ya se entregó hace unos días, se quedó aquí en la ciudad de Puebla con la señora María Teresa Quien es una cliente frecuente de Ternocito Reborn, como pueden ver tiene ya una bebé Chanel, una bebé Candy y una bebé mini que es Ofelia Y ahorita bueno pues esta bebé era la última adquisición que es una bebé del modelo Victoria y próximamente realizará otra compra Un bebé cerdito dormido y también le está gustando la bebé Flow que es una como una hadita o un duende Así que bueno pues le mando muchos saludos a la señora María Teresa y bueno pues para las personas que son nuevas en el canal El modelo Victoria es una bebé de cuerpo completo, tiene su torso del mismo material que el vinil, no lleva nada de tela Nada, 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 nada de tela, todo es o todo se ensambla directamente al cuerpo de vinil Y recuerda que si tú quieres comprar una bebé o quieres saber información de costos Tienes que comunicarte a estos números que son los números oficiales, conmigo con Francisco Javier Al 22, 25, 43, 37, 17 o también a Coral o con Lizzie Ruiz Recuerda que si tú pides una bebé puedes seleccionar el color de los ojos, el color del cabello Y también puedes seleccionar si es niño o niña Como esta bebé es de cuerpo completo, el género pues si tiene que estar definido desde antes de que yo la elabore ¿Por qué? Porque estos bebés tienen el género marcado Entonces si tú me lo pides como niña, el modelo que me llega para pintar es una niña Y ya no podría ser niño porque tiene el género de nena Entonces si tú quieres niño pues hay que pedir un bebé que tenga o que venga con el género marcado como nene Por eso es que estos bebés bueno pues desde el principio se tienen que definir Pero solamente eso pasa en los bebés cuerpo de tela Ya que en los, perdón, en los cuerpo completo Ya que en los cuerpos de tela pues eso no ocurre Ya que no vienen sexados, no tienen género El género lo define pues los accesorios, la ropita, si lleva aretes, ¿ok? Así que bueno pues esta bebé se llama Victoria Espero que te haya gustado mucho esta bebé Si quieres saber más información Recuerda que tiene que comunicarse un adulto a los números que ya mencioné O también en la pantalla ahorita durante todo el video aparece un número en verde Que es el 2225433717 Que es mi número donde te atenderé yo Que soy Francisco Javier ¿Ok? Así que bueno pues eso es todo Espero que te haya gustado mucho esta bebé Victoria A mí en lo personal Victoria es uno de los modelos más vendidos en Ternocito Reborn Durante mucho tiempo Aunque desde que empezó la pandemia estuvo un poquito apagado Los pedidos de este modelo porque también estaba agotado Y bueno no era fácil de conseguir Y la última que se había mandado fue a Perú Y ahorita bueno pues esta se queda aquí en Puebla Y bueno pues si tú quieres una bebé recuerda que se puede mandar a cualquier parte del mundo Mientras exista la paquetería por la cual yo hago los envíos Y si tú eres de México se puede mandar a cualquier ciudad del país ¿Ok? O cualquier estado pues Así que bueno pues eso es todo Yo me despido Muchas gracias por ver este video Los dejo con unas fotitos de esta bebé Yo soy Francisco Javier Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!